¡Ay, Macron, Macron! Otra vez ganándote problemas de gratis. Sucede que este intento de Napoleón, que cabe resaltar que ni habrá bucón de escuela llega, no contento con casi llevar al mundo a una guerra por sus declaraciones contra Rusia, donde quiso mandar tropas, ahora ha salido a defender al engreído de turno de Occidente, Israel. Resulta que el presidente francés ha salido a gritar desesperado que bloqueen a Irán, esto tras la respuesta al ataque a su embajada en Damasco. Esto lo recomendó porque, según él, así se puede evitar una escalada aún más feroz. Pero, ¿tiene razón lo que dice? Por supuesto que no, y aquí hay pruebas de sobra. Como por ejemplo, Rusia. Sea como sea, este intento pacificador de Macron, entre muchísimas comillas, no es porque quiere evitar que se desate el caos, sino porque tiene miedo. Miedo de enfrentarse a Irán, y en Occidente ya todos lo saben. A Macron le tiemblan las piernas de tan solo pensar que puede ir a una guerra. Mi nombre es Fabricio Torres, y esto es Prensa Alternativa, la noticia del día, del mes, del año, posiblemente, es lo ya conocido entre Irán e Israel. Luego del derrumbe, el ataque a la embajada iraní en Damasco, en Siria, Irán ha respondido y fuerte, como lo hemos visto. No estoy aquí para contarles lo que ya se ha visto en diversos videos de este canal, mismo que los invito a ver. No, ahora tenemos un invitado, digamos, no de honor, no de honor, quien es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien primero, tras esta respuesta, recordemos, una respuesta a quien empezó todo esto es Israel, ha salido a condenar a Irán de todas maneras, ha salido en diversos medios, ha salido en sus propias redes sociales, a criticar a Irán tras esto. Claro, diciendo, y acá lo voy a citar, abro comillas, que los iraníes han respondido de una manera desproporcionada porque han atacado el territorio israelí directamente desde su suelo. Claro, él diciendo para él, supuestamente, lo que él cree, es que lo que pasó en Damasco es un problema netamente de Siria. Claramente, él cree eso, porque supuestamente para él una embajada no es el suelo de ese país, y hay que decirlo y hay que educar a esta persona quien cree ser un Napoleón, ¿no? Como dije al inicio, el suelo de la embajada es correspondiente al país. O sea, si el país A pone una embajada en el país B, es el suelo del país A. Y esto lo conocimos también con lo que pasó en Ecuador, con la embajada de México, y ahora Israel atacó Irán. Y eso es claro. Si mandaba un misil a cualquier país, a una embajada iraní, atacó Irán. Eso es claro. Entonces, Macron, a ver, aquí es la pregunta. ¿Él sabe y no lo quiere decir o no lo sabe? Claro, sabemos que Macron no es un tipo tan lúcido tampoco, ¿no? Pero yo dudo que no sepa estas cosas. Entonces, yo voy con lo siguiente. Él sabe, pero quiere hacer o quiere vender, digamos, algo que sabemos que no es. Pero bueno, él miente, pero algo queda, ¿no? Es eso. Bueno, entonces, Macron se mete en problemas con Irán y mucho por estas cosas. Porque miente al principio y porque también está diciendo que quiere aislar a Irán del mundo. Quiere bloquearlo, quiere sancionarlo, como ustedes quieran. Esto vendiéndolo como un supuesto intento pacificador, ¿no? A ver, básicamente es esto. La plana sería decir, le he dicho a Netanyahu, a Benjamín Netanyahu, que no ataque Irán, no mande misiles, que no, que vamos solamente a bloquearlo y que así vamos a evitar una escalada más grande, ¿no? Es un error. Es un error claro. ¿Por qué esto es un error? A ver, esta supuesta alternativa, pacificador, entre muchas comillas, está involucrando un bloqueo. Bloqueo que Irán no es el primer ni último país que va a sufrir esto, lamentablemente, por Occidente. No. Tenemos casos claros. Cuba, Venezuela, Rusia. Preguntémosle a los cubanos y a los venezolanos. Este bloqueo, este aislamiento, el nombre que ustedes quieran ponerle, ¿ha servido para algo? ¿Ha servido algo más que el civil sufra? No, es claramente no. De hecho, cualquier persona que te pueda decir esto, no. O sea, este es un intento, a ver, claro, de llevar una guerra más silenciosa, pero es combatir guerra con guerra. La guerra no es simplemente mandar un misil o agarrar un arma y acabar con todos. Es también esto, acabar lentamente con un país o intentarlo, porque Irán ya está siendo sancionado desde hace muchos años y lo sabemos. El propio caso de Rusia también, que es algo más cercano en el tiempo, digamos, aunque también lo de Cuba y Venezuela sigue todavía, cabe resaltar. Pero, por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? Han querido sancionar empresas rusas, personas que son de Rusia, usar activos congelados, bueno, cabe resaltar, congelar activos rusos en otros países. ¿Esto es un intento pacificador? ¿Ustedes creen? Para nada. Es un intento de asfixiar a tu enemigo, asfixiar hasta que no pueda, ¿no? Acabar con su gente. ¿De qué manera acabar? Claro, no puede ser con balas, ¿no? Si no es quitándole el pan de la boca, quitándole las oportunidades de poder emigrar, tal vez. Entonces, esto no es un intento pacificador, señor Macron. Usted está combatiendo guerra con guerra. Y claro, como ese tipo de guerra silenciosa, la económica, no se ve reflejado con balas o con heridos, o con heridos, digamos, con balas, quieres venderlo como un intento pacificador, pero no lo es. Realmente, esto es guerra con guerra. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Sabemos que Occidente es un fiel niñero de Israel, de Netanyahu, que a veces parece todo lo contrario, pero digamos que es de esta manera. Macron quiere hacer ver frente al mundo que ellos son los buenos, que quieren la paz en el mundo, que Irán es el malo que está atacando Israel, pobre Israel, pobre Netanyahu, ¿no? Pero no es así, realmente. No es así la cuestión. Nos quiere hacer creer esto. Y vos no somos. Y yo ni ustedes. Sabemos que no lo somos. Entonces, ese intento por asfixiar a Irán, haciéndolo pasar como un intento pacificador, es algo netamente tonto, es por sí. Nada le cuesta a Macron salir a decir, ¿sabes qué? Yo estoy con Israel, Irán, vamos a atacarte. Claro, es algo que no debería pasar, lógicamente, porque es un tema de dos países. Pero es algo que ya se sabe, es algo que sabemos. No se descubre la pólvora al decir que Francia está con Israel. Claramente que no. Pero aquí el tema es el siguiente. ¿Por qué no salir a decirlo? ¿Por qué querer agarrarnos de bobos? Nosotros no somos bobos, señor Macron. Entonces, ¿por qué querer ese intento pacificador? Que salga a decir lo que quiere hacer. Salga a decir, quiero saquear Irán, quiero intentar, quiero acabar con todo Irán. Nada cuesta, señor Macron, verle la verdadera careta. Pero, en fin, esto es un punto que hay que tocar, ¿no? El cómo occidente se quiere lavar la cara, cómo quiere atacar Irán de una u otra manera y salir a decir, ojo, nos vamos nosotros, yo le dije a Netanyahu que no haga nada, por si acaso, mismo Biden, ¿no? Pero, claro, están inmiscuidos y mucho. No por nada Biden se pudo saber que llamó a Netanyahu para decirle que no ataque Irán, ¿no? A sabiendas que lo va a hacer, a sabiendas como Netanyahu. Claro, Netanyahu no le respondió para nada. Pero aquí también podemos interpretar de la siguiente manera que Occidente quiere y no quiere estar, ¿no? Claro, cuando un, cuando Occidente se impone, ahí sí estoy yo, ¿no? Soy el defensor. Cuando no se impone, no, yo nunca dije nada, nunca, nunca interpreté nada, ustedes me han interpretado mal, yo qué sé, ¿no? De esa manera es como quiere jugar Francia y todo Occidente en este caso, Francia en este caso en particular, pero Occidente en general. Entonces, quieren que en caso esto escale, que personalmente espero que no escale, claramente, que esto no sea un problema o que no queden en los libros de historia que el culpable es Occidente, aunque sabemos que lo es Occidente, entendámoslo como Estados Unidos, el bloque europeo, la OTAN, en fin, ¿no? Que están inmiscuidos en Temocrania, ahora en Israel, pero claro, si las cosas salen mal van a decir, no, yo nunca mandé nada, yo nunca envié nada, pero bueno, le tenemos un, una mala noticia para, para Macron, para Francia, ¿no? Francia ya está inmiscuido en el conflicto, ya está en esta guerra. Francia, Estados Unidos, Reino Unido, ¿quiénes creen ustedes que intentaron interceptar esto, este ataque iraní? ¿Quiénes creen realmente? ¿Irán con su cúpula de hierro que jamás ha hecho y deshecho? No, ha sido en estos países, han sido varios de hecho, pero estos tres países sobre todo, y sobre todo, sobre todo Francia, claro, esto se pudo conocer, esto es algo conocido, desde Jordania ha hecho esto, entonces, pregunto, ¿no? Tal vez desde mi ignorancia, si esto no es estar en un conflicto, ¿qué es? Como les digo, no necesariamente es agarrar un fusil e ir, aunque ya valga más, ¿no? Porque se conoce que hay una posible reacción de Israel, ya valga más lo que haga, lo que haga Francia, o lo que haga Occidente en general, digamos, ¿no? Pero si esto no es estar en un conflicto o unirse, ¿qué es? Yo considero que ya están metidos, y yo considero, no, es la verdad, ya están metidos, entonces, señor Macron, nuevamente, no nos crea bobos, no nos quiera vender algo que no es, como este intento pacificador, ¿no? Que el pacificador no tiene nada, pacificador para ustedes, para Occidente, para estas potencias, ¿no? Pero para el pueblo iraní, y yo me sumo al venezolano, al cubano, al ruso, ¿no? Que bueno, con Rusia, digamos, que he fracasado en todos sus intentos de bloquear, pero pacificador, solamente para ustedes, y si es que les resulta, porque Irán también ya ha sido muchas veces bloqueado, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiere hacer nuevamente Macron con esto, es que si llega un ataque israelí a Teherán, digan, yo no tengo que ver nada, ¿no? Pero a ver, ya que le gusta tanto jugar a este papel pacificador al señor Macron, yo pregunto, ¿no? Solamente pregunto, a ver ustedes qué me dicen. Si esto fuera al revés, si por alguna razón Israel mandara misiles a Teherán sin algo previo, con un ataque previo de Irán, que para él es un ataque desmedido, ¿ustedes creen que Macron hubiese llevado fuerzas a Irán para detener este ataque israelí? Si él tan pacificador es, ¿creen ustedes realmente? ¿O creen ustedes que pensó estar en la embajada en Damasco? ¿Ustedes creen que un pudo estar ahí? Si la embajada fuera israelí, ¿no creen que hubiese estado ahí? Yo creo que sí, pero claro, como fue Irán, nada, claro, y ahora como Irán es el que ha reaccionado, porque una reacción a un ataque, le sale a decir, no, lo que hace está mal y todo eso. Si es al revés, claramente, pero claramente, que hubiese estado ahí metido a defender supuestamente la paz. Ahora como es al revés, ahora también quiere defender la paz, o sea, que no quiere perder en ningún punto, pero lo está haciendo, está quedando muy mal parado, él y todos los voceros, digamos, que están metidos en este tema con respecto a Irán-Israel. En fin, Macron es alguien que se sabe que es muy, que tiene mucha aversión con lo iraní, ¿no? Ha sido muy crítico con este país, ha criticado que esté inmiscuido con Hamas, según él, con respecto al ataque que sufrió el año pasado Israel, por lo cual, bueno, en fin, llevó a puntos inimaginables como hemos podido ver, pero claro, ¿dónde estuvo cuando Israel atacaba a los palestinos civiles? Porque no queda solamente ir y decir, no hagas esto, ¿no? Es como que yo veo un ladrón por la calle, le digo, y veo que robe, y digo, no hagas esto, y ya ahí soy un pacificador. Claramente que no, claramente que no, y sobre todo en un país en el que tiene, en el que es bienvenido como Israel, es claramente bienvenido, no es un país ajeno a sus ideas. Entonces, ¿dónde estuvo cuando, y bueno, hasta ahora, donde siguen falleciendo personas, civiles, niños, bebés, ¿dónde está? Claro, solamente cuando es Irán, sí, ¿no? Cuando es Israel, lo que hace es taparse los ojos, ¿no? Decir, bueno, acá no ha pasado nada, y esperemos a que haya una respuesta para ahí, recién, yo, yo salir a criticar. En fin, también esto tiene que ver mucho con el tema de Rusia, Irán con Rusia, son, son aliados, digamos que son aliados, le ha suministrado drones, y Macron salió a decir que no, que esto no podía ser, en fin, tiene una versión tremenda con Irán, y sabemos que esto no es una lucha a favor de la paz, sino de sus intereses. Macron tiene una versión con Irán, así como con Rusia, con China, me animo a decir, con Palestina también, en fin, todo lo que no es Occidente, y todo lo que vaya en contra de sus intereses, o lo de sus aliados, que aliados a veces son sus jefes, como por ejemplo Estados Unidos, claro, lo que hace es, según él, solamente en estos casos, defender la paz, ¿no? Entre muchas comillas, y claro, cuando pasa algo al revés, nada, no pasa nada para el señor Macron. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir con respecto a esto? Yo creo que Macron se ha metido en un problema muy grande con Irán. Nuevamente, no le costó nada de allí decir, yo estoy con Israel y voy a hacer esto, porque sabemos de la calaña que es, lo sabemos, pero ahora que sale a decir que quiere, intento pacificador, asfixiando a Irán, nadie se cree ese cuento, creo, y yo, retorno a la apuesta, no creo que ni él se coma ese cuento, realmente. Mi nombre es Fabricio Torres, esto ha sido un nuevo reporte para Prensa Alternativa, si les gustó el video, deja tu like, suscríbete, los invito a dejar las impresiones en la caja de comentarios, yo los estoy leyendo muy seguido, y cualquier cosa que quieran saber o que quieran que hable, dejen en la caja de comentarios, yo los voy a leer. Hasta conmigo, hasta este momento, nos vemos.